La gobernación del departamento del Cesar a cargo de Luis Alberto Monsalvo contrató un servicio por más de 1.700 millones de pesos para salvar al IDRE. A través de la suscripción de diferentes convenios, se implementará la educación inclusive en la atención a población con discapacidad y talentos excepcionales en las instituciones y colegios oficiales. Mientras el Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar sigue sin pacientes y sin facturar, el gobierno departamental avanza en estrategias para fortalecer institucional y financieramente a la entidad, atendiendo el compromiso de salvarla y no liquidarla, como lo planteó el gobernador Luis Alberto Monsalvo, a la Superintendencia de Salud. En una mesa de trabajo con secretarios del gabinete, funcionarios y gerentes del IDRE, el gobierno del Cesar anunció la contratación de servicios a través de la suscripción de convenios por 1.700 millones de pesos con las sectoriales de salud, educación, deportes y política social, contando uno de ellos con un aporte de 315 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación para la Implementación de la Educación Inclusiva en la Atención a Población con Discapacidad y Talentos Excepcionales en las instituciones en los colegios oficiales. Igualmente, la Administración Departamental planteó a la gerente del IDREG y sus trabajadores que el Instituto como organismo autónomo brinde un servicio superior de rehabilitación que no se preste en Valledupar y que evite que los pacientes del Cesar tengan que trasladarse a otras ciudades. En este sentido, la gobernación viene trabajando en el proyecto de compra de equipos luego de un diagnóstico que arrojó que el 70% de los equipos del Instituto están obsoletos, lo que demanda la necesidad de invertir en unos nuevos y de última tecnología para que puedan prestar servicios especializados y así lograr su sostenibilidad. En la reunión donde quedó claro que la gobernación no le debe sueldos a los empleados, por ser una S autónoma, se formuló la consolidación del recurso humano de la institución como escenario para la solución de conflictos entre la gerencia y varios trabajadores, para que unidos apoyen la decisión del gobernador Luis Alberto Monsalvo de buscar alternativas para sacar la entidad de la crisis a través de la venta de servicios con las EPS, salgaldías y otras entidades. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y madura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.